el hospital nuevo para Linares ha sido más de un dolor de cabeza para las autoridades y para la ciudadanía por su parte ha sido desilusión tras desilusión primero fue la gran duda de si sería concesionado o no luego hubo inquietud con respecto al número de camas y pabellones que tendría más tarde los recursos y ahora que todo se veía más claro la contraloría anula la licitación según las autoridades de salud aún quedan instancias para definir el futuro del proyecto primera licitación que pública hay una segunda licitación que pública puede haber una tercera licitación que es privada vale decir se invita algunos proveedores en los cuales el servicio pudiera estar interesado en hacer un contrato con ellos y hay una cuarta que se llama trato directo y es así como tras el fracaso del primer tipo de licitación se pasa al segundo algo completamente legítimo pero que complica a la comunidad ya que este trámite significa postergar aún más el tan esperado proyecto hasta el momento lo que sabemos nosotros que está todo parado que pensamos que ya iba a estar listo para empezar los trabajos una lástima que nos hayan dejado de lado queremos que el hospital si sea que yo vivo en el sector de mal mal todos sabemos las falencias que tiene el hospital y lo necesario que se hace que esto funcione ojalá en el corto plazo no seguir extendiéndolo porque la comunidad lo que lo que pese a lo complejo el panorama se aspira a que participen en la misma cantidad de empresas que lo hicieron en un comienzo por lo tanto entonces nosotros deberíamos tener los mismos oferentes probablemente en los mismos precios pero con corrección en aquellos aspectos en que fallaron en la primera licitación y deberíamos estar adjudicando si esto lo presentamos en marzo probablemente la contraria tome entre 60 y 90 días abril mayo en junio y una vez que se adjudica empieza el proceso de diseño del hospital y posteriormente empieza el proceso esta nueva instancia comenzó el 29 de diciembre y tiene 60 días de plazo por eso se estima que debería terminar a finales de febrero y de salir todo bien el panorama se esclarecería a mediados de este 2017 dando tranquilidad a las miles de personas que esperan que este establecimiento de salud se vuelva una realidad